Bienvenidos queridos hermanos a este nuevo video que preparamos para todos ustedes. Estamos llegando al pueblito llamado Plateros. Plateros, municipio de Fresnillo, Zacatecas, donde se encuentra el santuario en honor al santo niño de Atocha. Acompáñenme en este viaje que hemos iniciado, venimos con estas personas. Y bueno, pues voy a aprovechar para hacer un viaje con ustedes. Estamos aquí cerca de esta imagen que parece un faro, pero que era un signo de la minería y también del maíz que será en estas tierras. Les damos la bienvenida. Estamos en Plateros, municipio de Fresnillo, en el santuario dedicado al santo niño de Atocha. Vamos a comenzar con esta historia y vamos a empezar por ver qué es lo que aquí venden, qué es lo que aquí comen y qué es lo que la gente viene a hacer al santuario del santo niño de Atocha. Bienvenidos. Comenzamos este nuevo video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues después de bajar por todos estos puestos que tengo aquí atrás, estamos en Plateros, en esta comunidad llamada Plateros, porque aquí se encontró en el año de 1566 la mina de San Demetrio, así llamada una mina de plata y también de oro. Por eso aquí se llamó Plateros. El primer nombre que tuvo este lugar fue la mina de San Demetrio. Ya después se le va a llamar como Plateros, ¿no? Porque aquí vivían las personas que buscaban plata en esa mina. Estamos en el kiosco, en el centro verdadero, en el corazón de lo que es el pueblito de Plateros. Es un pueblo pequeño de no más de 10 mil habitantes. Es una delegación del municipio de Fresnillo. Y miren nomás qué bonito lugar tenemos aquí atrás de nosotros. Vamos a ingresar nosotros. Estos arcos que tenemos aquí enfrente, este arco que ustedes ven aquí, son arcos góticos. Miren, ahí se ve y dice agosto de 1887 en el arco. Ahorita les voy a mostrar por qué de 1887. Bueno, porque este lugar, aunque nosotros lo contemplamos de una manera, el culto al niño de Atocha es inmemorial. O sea, se dice que más o menos como en el siglo XVI cuando llegaron los españoles, lo primero que traían era ese niño. Pero hay alguna confusión por ahí que ahorita les voy a explicar adentro. Y lo que les quiero decir es que esta iglesia es patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. Y ese patrimonio de la humanidad fue declarado en el año 2010 como una iglesia peculiar de barroco tardío. Ahorita vamos a ir para allá y vamos a contemplarla. Bueno, pues estamos desde el kiosco de Plateros, entre los puestos y el santuario. Acompáñenme porque hay mucho que ver en esta iglesia. Aunque se ve chiquita, tiene una riqueza tan interesante arquitectónicamente hablando. Bienvenidos. Continuamos con nuestro recorrido. Bueno, cuando ustedes vengan a Plateros van a llegar por una de estas dos calles que están aquí. Hay como tres. Aquí está donde venden muchos artículos de comida, de vendimia, de santos, de imágenes. Tenemos allá otra entrada y otra entrada. Entonces nosotros vamos a ingresar por lo que es la entrada principal del templo de Plateros. El santo niño de Atocha es un santo veneradísimo en lo que es este lugar. Quiero mostrarles la belleza inimaginable de este templo, muy pequeño, del siglo XVIII, más o menos. Más o menos del siglo XVIII, porque hubo varias reconstrucciones. Lo primero que hubo aquí fue una ermita. Una ermita que se preparó para custodiar el niño dios, el niño de Atocha. Y ese niño hubo una confusión muy grande entre las comunidades que al principio llegaron aquí. El primer nombre que tuvo ese niño dios que está aquí es el niño azul, por su vestimenta que traía. Pero es muy peculiar la historia de este niño dios. Fíjense ustedes que una de las cosas que me tocó estudiar ahora que vine a este lugar es que el niño de Atocha no llevó primero ese nombre. sino que los españoles que lo trajeron a este lugar lo trajeron vestido de azul y lo pusieron aquí como cualquier otro niño dios que ustedes conozcan. Entonces el niño dios se convirtió, el primer nombre que tuvo fue el niño azul, así tal cual como ustedes lo escuchan. Con el paso del tiempo se le empezó a llamar niño de Atocha, pero es muy curioso. En España el niño de Atocha pues es un niño ya medianito, no es una imagen tan chiquita. El niño que tenemos aquí es un niño recién nacido o chiquito, menos de un año de edad. Y lo curioso es que lo visten como si tuviera 10 años de edad. Ahorita lo vamos a ver, vamos a acercarnos a la iglesia donde voy a poder celebrar la misa más tarde. Y quiero decirles que el niño de aquí lo visten de peregrinos y ustedes tienen una imagen del niño de Atocha porque seguramente la tienen. Es uno de los santos de las imágenes más veneradas, no solamente en el centro norte del país, sino en todo el país. Pues él está vestidito con un trigo en su mano, unas varitas de trigo y luego tiene del otro lado una canastita. Y tiene una ánfora o una cantinflora que así era antiguamente como los hombres llevaban agua para su trabajo, para el camino. Y también lo que este niño Dios tiene, que también es muy peculiar, es su sombrerito y una concha en el pecho. ¿Por qué? ¿Qué significa eso, padre? Bueno, así es como se vestían los peregrinos de Santiago de Compostela en España. Entonces, esto nos habla de la herencia tan grande que los españoles trajeron a este lugar. Y esa herencia, pues se transformó en este niño. Un niño chiquito de menos de un año de edad convertido en un peregrino. Pues cuando han visto ustedes a un niño menor de un año que sea peregrino, pues no, no se puede. Pero aquí la gente lo viste así, como si fuera un adulto o un niño de 10 años, cuando este niño no tiene ni un año de edad. Así que les damos la bienvenida, vamos a pedir permiso. Ahorita les voy a explicar todo ese retablo. Vamos a otro lado, acompáñenme. Bueno, pues uno de los lugares que cuando vengan ustedes no tienen que dejar de visitar es el Salón de los Retablos. Miren, aquí lo dice, Salón de los Retablos. ¿Qué quiere decir eso de Salón de los Retablos? Un retablo es una parte de la iglesia que está atrás del altar donde se celebra la Santa Misa. La parte de atrás donde están las imágenes, donde está Cristo, donde están los santos. Entonces, ¿por qué se llama un Salón de los Retablos? ¿Qué quiere decir esto? Miren, hoy en día la gente sigue siendo muy devota de los santos y muchas personas hacen promesas. Promesa de, por ejemplo, de traer un milagrito, de traer su cabello, de traer alguna oferta. O prenda alguna vela. Son promesas que la gente hace y que lo hacen en su religiosidad popular, en su sencillez. Y lo hacen con mucha fe. Las personas vienen aquí a este santuario. Por eso son santuarios, porque la gente viene, los visita. Y entonces, estas personas lo que hacen al venir aquí es traer aquello que prometieron o aquello que dijeron. Y entonces, en la antigüedad, hace, estamos hablando de más de 200 años, la gente no solamente traía cabellos, no solamente traía un milagro, una veladora. No, la gente traía una, ¿cómo les diré?, una pintura tal cual, era una obra de arte. Había personas que se dedicaban a eso y estas personas traían a los santuarios una imagen pintada de agradecimiento al santo niño de Atocha. O sea, traían aquí a este lugar, iban con un pintor y le decían, ¿sabe qué? Yo fui a Plateros hace dos años, hace un año, y le dije al santo niño que si me ayudaba y me curaba de mi intestino, de mi estómago, de un dolor de cabeza, de lo que fuera. Entonces, la gente no sabía exactamente de qué se enfermaba. Hoy, la medicina ha crecido muchísimo y nos ha dado la posibilidad de saber por lo menos de qué nos enfermamos. Ya luego se sabe si nos curamos o no, pero por lo menos nos ha dado esas posibilidades de saber de qué nos enfermamos. Pero la gente de antes, yo me acuerdo mucho cuando me puse a estudiar algunos libros de gobierno de la iglesia, de mi parroquia, me dio mucha risa algunas veces que vi, porque antes en la iglesia se llevaba registro de nacimientos, registro de confirmaciones, registro de matrimonios y algo de lo que ya casi no se lleva, registro de defunciones. Entonces, el padrecito de la parroquia, cuando alguien se moría, pues el padrecito iba al libro y decía, Doña Juana García Martínez, de 89 años de edad, viuda de Don Porfirio Galindo, que sabe qué, hacendados en esta tierra de Mesticacán, Jalisco, en el año de Dios de 1890, murió. Y luego decía el padre, y murió de tan mal que se vio. Así decían, ¿por qué? Porque no sabían de qué se moría. Realmente, estas personas se morían y no sabían de qué se morían, eran, le daba un dolor de cabeza, dolor de cabeza, y dos días y se moría, le dolía el estómago y se moría. Entonces, realmente, hoy sabemos exactamente de qué se mueren porque hay un acta de defunción, pero en los tiempos inmemoriales, desde hace 50, 100 años, no se sabía. La gente se moría, pero no sabían de qué morían. Entonces, igualmente, cuando la gente venía a visitar al Santo Niño de Atocha, traían una pintura. Esto que tengo aquí, que ustedes van a ver ahorita a detalle, todo esto que vamos a ver ahorita, les voy a mostrar, voy para allá. Bueno, les digo que estamos viendo los retablos. Como pueden ver ustedes, hay algunos que son muy interesantes. Miren, ahí dice, Margarita Ortega, da gracias al Niño de Atocha por haberle concedido su salud a su hijo. Que se encontraba gravemente enfermo. Vista hermosa, Michoacán. No dice la fecha, pero miren, ahí está. Una señora hincada, con un niño de Atocha arriba, vestidito de azul, como ya les he dicho. Luego tenemos otros, aquí, una persona que es baleada, con una señora rezando con su vela. Miren, tienen una veladora, y arriba tenemos al Niño Dios. Aquí podemos ver una persona que está gravemente enferma, con sus hijos, que están llorando, su esposa, y su hermano, y el Niño de Atocha, que ellos invocaron para que sanara. Todos estos exvotos son muy hermosos en su ser. Miren, ahí está el matrimonio, rezándole al Niño de Atocha con una veladora. Aquí tenemos algo muy interesante, una escena, donde dice, El señor Francisco Solís Calderón da infinitas gracias al santo Niño de Plateros por salir bien de forma milagrosa del accidente. Aquí ilustra la presentación del retablo, mayo 13 de 1959, Rancho de Piedras Fresnillo, Zacatecas. Él andaba con sus caballos y, pues, vio la escena y la muerte. Allá arriba tenemos otra escena muy curiosa. Ustedes pueden ver ahí, tenemos a unos hombres en la cárcel peleando, uno tratando de matar al otro y la invocación al santo Niño de Atocha. Y así podemos seguir con infinitas ejemplos. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una escena muy dramática de una carreta aplastando unos caballos a un hombre que llevaba arena o tierra. Dice que da gracias por el accidente que sufrió y porque salió ileso. Acá tenemos unas personas que fueron atropelladas por el tren de entonces que cruzaba cerca de estas tierras. Y, bueno, pues, podemos ver muchos ejemplos. Hay muchísimos, muchísimos ejemplos. Quiero que me acompañen a ver todos estos retablos que tenemos. Miren nomás, les voy a mostrar toda la anchura de todos estos retablos hermosísimos que ustedes van a venir a ver. No dejen de venir a leer porque mucha gente viene a Platero, solamente ve al niño, le reza, que es lo más importante, claro. Pero no viene a ver los retablos. Todos estos retablos, y hay más. En este salón tenemos parte de los retablos también, el salón de los retablos que está ahí. Y, bueno, pues, estos retablos son como los que se han dejado por ser como los más valiosos, los más pintorescos. Tenemos cosas orgánicas como un cabello, como todo eso, pues, se va quemando después de cierto tiempo, porque no es bueno que estén aquí siempre. Miren, aquí tenemos una pintura también sobre madera de un niño de Atocha con un matrimonio. Gracias al santo niño por haber salido bien de una operación practicada el 30 de mayo de 1986. Y podemos encontrar mucho más. Miren, aquí está un hombre con su tractor. Tuvo un accidente con su tractor. Y, pues, gracias a Dios salió bien. Podemos ver aquí el ofrecimiento de un niño al santo niño de Atocha. Ahí está un matrimonio. Y tenemos el ofrecimiento de su hijo a él, porque estaba muy enfermo. Y tenemos aquí una familia muy peculiar, con una letra muy bonita, viendo la invocación al santo niño de Atocha. En la parte de arriba, miren nomás, tenemos un carro incendiado. Como estas personas le dan gracias a Dios, porque la camioneta se les incendió y ellos salieron ilesos. Ahí tenemos ese. Vamos a ver más retablos. Tenemos muchísimos retablos tan interesantes. Y, bueno, todo esto es una obra de arte. Muchas personas a veces no nos damos cuenta de este arte. Esto tiene dos nombres. Tiene el nombre de retablo y tiene el nombre de exvoto. Exvoto se le decía a pinturas hechas sobre lámina. Todas estas son hechas sobre lámina, miren. Lámina de cobre o lámina de aluminio o de fierro. Aquí tenemos a esta mujer muy devota, pidiéndole a Dios con su veladora de rodillas, pidiéndole al santo niño de Atocha algún favor o alguna petición. Y aquí tenemos un hombre que le pidió a Dios que lo sacara adelante de una terrible calumnia. Fíjense, desde entonces la gente le inventaba historias a los demás. Eso no es de hoy, es desde siempre, por desgracia. Tenemos algunos que ya están muy oxidados o muy dañados, como este, donde se encuentra un niño acostado. Y ahí está el niño de Atocha. Y bueno, tenemos aquí una imagen muy bonita que me gustó. Miren qué hermosa pintura del niño de Atocha. Cómo unas personas están con un enfermo en cama. Y cómo tenemos ahí, piadosamente rezando y invocando al niño de Atocha. Entonces, hermanos, la gente me pregunta, Padre, ¿y esos exvotos qué valor tienen? Pues es un valor incalculable. Es un valor muy grande porque no solamente son muestras de la fe de la gente, sino que son muestras de cariño hacia el niño Dios. De agradecimiento, de una manda aceptada. Y también, algo que es muy bonito, es los artistas que hacían esto. Antes había gente que se dedicaba a esto. Ahora, por desgracia, nos hemos hecho muy flojos. Ya no hacemos una... Imagínense lo que costaba estas pinturas. ¿Cómo el artista tenía que entender a la persona que le decía, el niño Dios me curó de una enfermedad que yo estaba padeciendo? Entonces, miren, aquí tenemos otro muy curioso que me llamó mucho la atención. Una persona de Tepezalaguas Calientes, que fue herido de muerte por unos hombres desalmados con unos cuchillos. Ahí está la persona encajándole el cuchillo y él invoca al niño de Atocha y recibe su salvación y se cura. Entonces, esto no solamente es muestra del cariño de las personas por el niño de Atocha, sino que es una obra de arte. Imagínense ustedes el artista que tenía que plasmar estos exvotos para que la gente quedara contenta y dijera exactamente eso es lo que me pasó. Miren nomás este, como una mujer está postrada en cama y está siendo revisada por los doctores y operada. Tenemos infinidad de exvotos, como pueden ver ustedes aquí. Todo esto es muy hermoso. Hoy a mí me da hasta cierto punto mucha tristeza porque hoy la gente ya no trae pinturas, ya nomás trae fotografías o trae algún milagrito. Cómo quisiera yo que alguien se animara a seguir trayendo estos exvotos hermosos que son muestra del amor que la gente tiene por el niño Dios. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra explicación. Bueno, pues seguimos. Hemos terminado esta parte de los retablos, pero ¿qué creen ustedes? Hay otra parte todavía de muchos milagros que la gente sigue trayendo. Milagros no solamente de exvotos. La gente sigue trayendo. Vamos a entrar a esta parte. Aquí, cuando ustedes vengan, si quieren anotar una misa o algo, bueno, ahí al fondo, a la derecha, está como la notaría parroquial. Porque es un santuario y ahí van a encontrar dónde anotar una misa, dónde preguntar alguna información. Este es como el antiguo curato, ahora convertido en la oficina, todavía con techo de madera. Miren nomás qué precioso techo. Y bueno, vamos a ingresar a lo que es como el antiguo curato. Aquí tenemos, allá está para las bendiciones, cuando ustedes vengan en ese cuartito. Y aquí tenemos la notaría. Y aquí tenemos la infinidad de cosas que le traen al niño Dios. Hay personas que le traen su foto, hay personas que le traen juguetes, le traen un vestido. Yo sé que los hermanos separados van a decir que esto es idolatría. Pero no, señores, no es idolatría. Es la fe de un pueblo. Es la fe de un pueblo que cree y que manifiesta de esta manera su fe, de una manera muy sencilla. Aquí tenemos bastantes imágenes. Esa parte de arriba es muy interesante, que ustedes la vean. Bueno, quiero fijarme con ustedes. Esta parte de arriba son imágenes de la vida de Jesús. Por ejemplo, ahí tenemos el nacimiento, hecho con puros milagros. La gente trae milagritos, algunos de oro, otros de bronce, otros de plata. Y entonces los artistas han puesto así como de esta manera para darle uso a esos milagros. Todos esos son milagros que la gente ha traído. Y que, pues, las personas de estas tierras han hecho esto. Miren, aquí tenemos algo muy singular. Tenemos al niño Dios con los reyes magos. Y la gente viene y trae, pues, todas esas monedas. Le traen al niño Dios. Y le traen artículos como su vestimenta, regalitos. La gente, pues, somos a veces muy buenos para juzgar. Pero yo les quiero decir que debemos de ser muy respetuosos porque es la fe de las personas. Aquí tenemos a... A ver, déjenme, veo bien. ¿Quiénes son estos? Bueno, dice que es la presentación de Jesús al templo. Allí la tenemos hecha en milagros, ¿no? La presentación de Jesús al templo. Luego tenemos aquí a la antigua virgen con el niño de las palomitas, ¿no? Una vocación aquí muy cerca que se llama Tacualeche, donde está el santuario, al niño de las palomitas. Y luego vamos a continuar. Tenemos aquí el nacimiento de Jesús. Ya lo vieron ustedes. Este, exactamente eso. Y luego vamos a continuar. Tenemos aquí una imagen que es la visita de María a su prima Santa Isabel. Discúlpenme el reflejo de la luz. Tenemos muchísima luz aquí. Y luego tenemos, como es plástico el que protege, ahí tenemos el Cordero de Dios. Miren nomás qué hermoso, un Cordero de Dios de puros milagros. Y luego tenemos aquí también lo que es la anunciación. El ángel Gabriel anunciándole a María Santísima, bendita, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Luego tenemos a la Eucaristía, ¿no? Manifestada en la custodia. Luego tenemos acá al niño, al niño, este, al niño Dios, el niño de Atocha. Luego tenemos al niño acostadito en su pesebre. Luego tenemos a la Virgen de los Dolores. Tenemos a la Sagrada Familia. No, Jesús perdido y encontrado en el templo en medio de los doctores de la ley. Luego tenemos el niño Buen Pastor. Ahí lo tenemos. Y bueno, es infinito. No vamos a terminar aquí si me entretengo. Es muy bonito lo que aquí tenemos. Cuando vengan a Plateros, no dejen de entrar a todos estos lugares. Miren, no hay nadie aquí. Toda la gente está allá afuera comiendo muchas tortas, muchas gorditas, mucho menudo. Y se les olvida entrar y disfrutar todos estos milagros que son manifestación de la fe de un pueblo. Y cuando ustedes le dan gracias a Dios, miren, qué bueno que hay personas que todavía pintan, todavía pintan su agradecimiento al niño Dios. Porque muchas personas con mucho respeto para ellos solamente traen su foto. Y yo creo que Dios nos ha hecho tanto para no más traer nuestra foto. Y bueno, aquí seguimos con estas imágenes. Ahorita vamos a entrar al santuario que está allí el niño Dios. Y la Virgen de Atocha, que es la que se dice que antes traía al niño Dios. Y bueno, siguen las imágenes. Imágenes muy antiguas. Algunas ya son fotografías. Ya no son imágenes, como les diré, pintadas. Sino que son fotografías. Ahorita les voy a hablar de ese Cristo que está allá adentro. Entonces, cuando vengan ustedes, pueden entrar por lo que es la colecturía. Que aquí es donde voy a estar. Donde ustedes pueden dar un donativo o comprar algún recuerdo, alguna imagen. Ahí tenemos personas comprando sus imágenes ya. Y no se les olvide venir y disfrutar de toda esta obra de arte que son los retablos en este lugar. Bueno, pues acompáñenme. Ahora les voy a mostrar el retablo principal de la entrada de la iglesia con todas las alegorías que él tiene. Pues qué gusto de estar aquí sentado. Ya me senté un ratito aquí en Plateros. Entonces, quiero mostrarles este retablo y hablarles un poquito de la historia de la edificación de la iglesia. El culto al niño de Atocha es mucho antes que la construcción de la iglesia. A veces mucha gente piensa que primero se hizo la iglesia y luego llegó el niño Dios. Pero no. Aquí sucedió al revés. Primero hubo como una capilla muy sencilla, muy natural, como un jacalito, donde pusieron al niño azul. Así le llamaban antes por su vestimenta. Y entonces, después de que la gente empezó a venir aquí a hacer peticiones, a traer recuerdos, a solicitar. Bueno, pues entonces el obispo número 12 de Zacatecas mandó que se edificara una iglesia con más cuidados para custodiar a ese niño llamado de Atocha. Y entonces vamos a encontrar que esta iglesia, que es del siglo XVIII, más o menos de mil, a finales del siglo XVIII se comenzó la construcción bellamente arreglada con cantera y labrada. Pues entonces se comienza esa construcción al señor de los plateros. Hay que entender que el primer patrono de este pueblo fue, y es un Cristo que ahorita vamos a ver adentro, que es el Cristo de los plateros. Así llamado, Cristo de los plateros. Así que, hermanos, acompáñenme a ver la explicación del retablo de la iglesia, el retablo de la entrada, o la fachada, o la portada, como ustedes lo conozcan, de lo que es la iglesia del niño de Atocha. Que fue la primera iglesia de lo que es el señor de los plateros. Cristo muy antiguo. Vamos para allá. Cuando ustedes vengan a plateros, no solamente es venir a ver al niño, sino contemplar toda el arte que tiene este retablo. Vamos a empezar por la parte de abajo. Vamos a encontrar que este retablo es un barroco popular. O sea, un barroco cuando ya está terminando la época barroca. Cuando está terminando el barroco y está comenzando el neoclásico. ¿Qué quiere decir eso de neoclásico, padre? Bueno, pues es el estilo neoclásico, nuevo, quiere decir neo, nuevo, nuevo clásico. El estilo griego y romano que vivió durante tantos siglos en la historia de la antigüedad y que, bueno, vuelve después del barroco, que es un estilo muy hermoso. Miren, aquí tenemos a dos ángeles deteniendo una sábana. Una sábana que es el tipo de entendimiento que tenía la gente para custodiar la Eucaristía. En esta parte del medio, si ustedes la ven ahí, está como una ave. Esa ave es un pelícano. El pelícano, y dice febrero de 1892. Esa ave no es un águila, es un pelícano. El pelícano habla de que es una ave, de que cuando sus hijos no tienen comida y ella no encuentra comida, se pica para sangrar y darle esa sangre a sus hijos. Por eso, el pelícano también se asemeja mucho a Cristo, que derramó su sangre por nosotros. Ustedes van a ver algunas veces en su iglesia la explicación del pelícano que tenemos allí. Más arriba vamos a encontrar todos unos ángeles. Allí tenemos un ángel y también tenemos, con una frase muy hermosa, otro ángel custodiando a una imagen maravillosa. Bueno, pues seguimos con nuestra explicación. En la parte del medio vamos a encontrar un óculo. Así se le llama a esa ventana que tiene un, ni es octágono, ni es cuadrado, ni es rectángulo, ni es triángulo. Es un ojo. Así se llama óculo en latín, quiere decir ojo. Entonces es un ojo que tiene un vitral del niño de Atocha, que ahorita lo vamos a ver por dentro, donde vamos a encontrar un arte de vitrales. Más arriba vamos a encontrar a dos hombres con unas túnicas, con unas frases que dice, Señor Dios mío, vuestro nombre es sacrosanto. Y del otro lado vamos a encontrar a otro hombre que dice, sea alabado y bendito. Le responde uno al otro. Antes así se decía, en el nombre del Señor, sea alabado bendito, sea alabado y bendito su santo nombre. Luego en la parte del medio, allí tenemos a una virgen, si ustedes la están viendo. Esa virgen es la virgen de los dolores, que está a los pies de la cruz de su hijo. En la parte de arriba tenemos un Cristo, me voy a mover un poquito para que ustedes lo vean. Ese Cristo hermoso es una réplica idéntica del Cristo que vamos a encontrar adentro, que fue el primer patrono de plateros, que era llamado y que es llamado el Señor de los Plateros, y que era el primer patrono que tuvo esta tierra. El niño de Atocha, ahora todo mundo viene a ver al niño de Atocha, pero los primeros plateros que se asentaron en estas tierras tuvieron como patrono a ese Cristo, el Cristo de los Plateros. Entonces, hermanos, cuando ustedes vengan, sepan que aquí es un santuario donde vamos a encontrar que el patrono actual, bueno, el patrono actual es el niño de Atocha, que es Jesús niño, pero el primer patrono fue ese Cristo que tenemos allí, que ahorita vamos a ver adentro, un Cristo lleno de sangre, el Señor de los Plateros. Y vamos a tener este retablo muy popular, barroco, muy sencillo, que vamos a encontrar nosotros cuando vengamos a este pequeño pueblito de menos de 10.000 habitantes, llamado Plateros. Acompáñenme, vamos a la parte de adentro de la iglesia. Bueno, empezaron a llamar a misa y vamos a escuchar las campanas para que vean cómo es esta iglesia y qué van a encontrar aquí. La gente está llegando a misa. Vamos ahorita a celebrar la Santa Misa por todos nosotros. Tenemos las dos torres, una de cantera ocre y otra de cantera naranja. Parece que una se hizo y otra después, ¿no? No sabemos si no alcanzó la cantera o por qué, pero así fue. Que Dios me los bendiga. Continuamos con nuestro recorrido. La mayoría de las personas que vienen a visitar al Santo Niño de Atocha no saben la historia de esta imagen. Voy a platicarles un poco, aunque ya les he platicado en el video que les he hecho, que les he preparado. Miren, este pueblo muy pequeño, de no más de 10 mil habitantes, perteneciente al municipio de Fresnillo, Zacatecas, pues es más antiguo que muchos otros pueblos por acá. ¿Por qué un grupo de españoles decidió establecerse en este lugar con los chichimecas que aquí existían? Porque la cultura que existió aquí fueron los chichimecas. ¿Por qué? ¿Por qué se establecieron en un lugar tan inhóspito donde el agua se sufre para encontrarla, donde no hay tanta vegetación? Bueno, porque el hombre siempre se establece en dos lugares, donde hay agua o donde hay dinero. Nadie se establece donde no hay agua ni donde no hay dinero o donde puede sacar el dinero. Aquí se establecieron un grupo de españoles cuando llegaron a estas tierras llamadas de Nuestra Señora de los Zacatecas, porque aquí encontraron una mina. Bueno, hicieron una mina y encontraron mucha plata. Esa mina se llamó la mina de San Demetrio. Con el paso del tiempo, la mina de San Demetrio dejó de llamarse así y se empezó a llamar Plateros. ¿Por qué? Porque aquí vivían y estaban muchos hombres que se metían a una mina llamada de San Demetrio y encontraron muchísima plata. La mayoría de ellos, cuando los meros jefes, pues eran españoles y eran muy devotos y llegaron de la España de entonces. No eran personas muy dignas, ¿verdad? Porque ya saben que no llegaron. Los españoles que llegaron a México no fueron ni los mejores ni los más ejemplares, con mucho respeto para los que llegaron. Y entonces, cuando ellos llegaron, ellos llegaban a buscar fortuna. Y aquí encontraron esa mina y dijeron, vamos a establecernos aquí. Pero a pesar de todo, ellos eran muy católicos y muy fervorosos. Entonces, comenzaron a construir esta iglesia dedicada al Señor de los Plateros. Ese Cristo que tenemos allí, que ahorita les voy a mostrar, ese Cristo lleno de sangre, es más antiguo incluso que el niño Dios. Y es el verdadero patrono de estas tierras que es llamado el Señor de los Plateros. Así se llama ese Señor, ese Cristo. Pero junto con él, llegó una virgen, también al parecer traída de España, que la tenemos allí a Nuestra Señora. Ahorita se las voy a mostrar. Y esa virgen que ven ahí, traía con ella a un niño, vestido de azul. La gente le empezó a llamar a la virgen. Bueno, la virgen era la virgen de Atocha, que hay una comunidad allá en lo que es Madrid, a un lado, llamada Atocha, donde Nuestra Señora es la reina y tiene un niño Dios en sus manos. Si ustedes se fijan, vamos a ver esa imagen de Nuestra Señora. Les decía, pues, que esta imagen de Nuestra Señora de Atocha fue una de las que llegó junto con este Cristo que tenemos a nuestro alcance. Nuestra Señora de Atocha, en esa mano que ustedes ven que trae un mundo, traía al niño, al niño de Atocha, así conocido. Esta es la virgen de Atocha y fue la virgen que traía a este niño. No sabemos por qué razón las personas que aquí vivieron empezaron a darle culto a la virgen aparte y al niño Dios aparte. Eso ocasionó que al niño le empezaran a hacer mucho más caso incluso que al Cristo, que es el mismo. Nuestro Señor Jesucristo y el niño Dios, pues, realmente es el mismo. No hay diferencia. Solo uno es un hombre y otro es un señor. Vamos a ver el Cristo en este momento, que es una imagen imponente, muy hermosa, de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos al Señor de los Plateros, patrono de esta tierra. Una imagen también muy venerada por los españoles que se establecieron en estas tierras y ahora que preside este santo. El Señor de los Plateros preside este santuario. Una imagen de Jesús muy dolido, muy agonizante y muy marcado por el dolor. Una imagen original de madera y de fibra o de talla de maíz también. Y bueno, pues, del otro lado tenemos a San Demetrio. Ya saben por qué está San Demetrio aquí, ya les dije ahorita, ¿no? El primer nombre que tuvo este lugar fue la mina de San Demetrio, un soldado romano dedicada y encomendada a él. Siempre los españoles, muy católicos, encomendaban una tierra, una mina, un lugar a un santo, San Demetrio. Por eso vamos a encontrar nosotros a estas tres imágenes aquí. Pero la imagen más imponente que preside esta iglesia es la imagen de la Divina Providencia o la Santísima Trinidad. Siempre en la parte más alta de una iglesia vamos a encontrar nosotros lo que es a la Santísima Trinidad. Sobre todo en las iglesias más antiguas, que así debería de ser en todos lados. Ahí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sobre unas nubes deteniendo un mundo. Yo les invito a ver mi tema que tengo sobre la Divina Providencia o la Santísima Trinidad aquí en YouTube para que puedan entender un poquito más de eso. Y bueno, pues vamos a ver ahora al verdadero rey de esta tierra que se ha hecho porque la gente así lo ha buscado. Y así lo ha pedido. Aquí delante de nosotros, en la parte principal del templo, en ese ciprés chiquito que antes era un manifestador. Ese lugar donde está el niño Dios se le llama manifestador. Es donde se pone la Santísima Eucaristía en un manifestador, en una custodia para que la gente la adore. Ahora la ocupa él, sentado en una sede de oro, con un canastito, con un cetro, con una ánfora para llevar agua, un sombrerito. Vamos a acercarnos a él y les voy a explicar algunos detalles. Pues me da muchísimo gusto tener el permiso del Padre Antonio, rector de este santuario, y al Señor Obispo Don Sijifredo, para poder hacer este video para muchas personas. Tenemos delante de nosotros esta imagen del niño de Atocha, un acercamiento precioso a él. Esta imagen estaba en las manos de nuestra Madre Santísima, que ya les platiqué. Este niño Dios es un niño menor a un año, pero ¿por qué lo visten como un hombre de 10 años, un muchachito? Bueno, la gente, por su fe popular, le puso guarachitos. Ustedes cuando han visto que a un niño menor de un año le pongan guarachitos, un canastito en su mano, un cetro, eso que ven ahí como un martillo es un cetro, y una anforita para el agua. Tenemos también su sombrerito, y vestido de rojo con las tres letras de Jesucristo, Rey de los Hombres, JHS. ¿Qué quiere decir que el niño esté vestido así? Miren, ¿y le falta algo que por ahí está? Ah, no, sí está ahí. Ahí lo tiene, fíjense. Si ustedes ven a un lado de su mano izquierda de él, van a ver una conchita de metal, de plata. Esa conchita, la conchita, los españoles la usan para hablar de la peregrinación que hacen a Santiago de Compostela. Los españoles hacían a un niño peregrino y le ponían su sombrerito, su canastito con pan, su anforita para el agua y el cetro que habla de Rey de Reyes. Tiene sus sandalias en sus pies, como pueden ver ustedes. Por lo tanto, esto nos habla de que la gente aquí le dejó de llamar al niño, el niño de azul, el niño azul. Así le decían al principio porque estaba vestido de azul. Y si ustedes ven en muchas pinturas populares de él, todavía lo visten de azul. El primer nombre que recibió este niño fue el niño azul. Después, con el paso del tiempo, empezó a recibir el nombre del niño de Atocha, gracias a que venía con su madre, la que tenemos allá. Miren, vamos a poner a Nuestra Señora. Ahí está su madre, que lo traía en sus manos. Ahora trae ya un mundo en sus manos. Pero él, este niño, el niño de Atocha, el original, estaba en las manos de Nuestra Señora. Ahora se le da un culto aparte y esta es la imagen, una de las más veneradas a los niños dioses en todo México y en todo el centro del país, principalmente. Bueno, cuando ustedes vengan aquí a Plateros, también van a encontrar este altar lateral. O no altar lateral, sino como nave lateral, se le puede decir. Aquí vamos a encontrar algunas imágenes de algunos santos muy venerados en estas tierras. Entonces, vamos a tener aquí a lo que es San Joaquín. Ahí está, San Joaquín, Padre de la Virgen María. Luego aquí tenemos a San Pedro con sus llaves. Tenemos a Santa Ana, Madre de Nuestra Señora. Ahí está el matrimonio. Padre y Madre de Nuestra Madre Santísima, la Virgen María, según los evangelios apócrifos. Entonces, quiero también mostrarles lo que es la imagen del Inmaculado Corazón de María, el Inmaculado Corazón de María, que está también en estas tierras. También tenemos otra imagen muy bonita de San Juan Epomuceno, un santo muy venerado en la antigüedad. San Mateo Correa. Este hombre es un mártir cristero, de la época cristera, uno de los que está en Zacatecas, porque hay más. También están en Chalchihuites, San Luis Batis y en Ochislán está San Román Adame. No me acuerdo, creo que él está en el Teúl de González, diócesis de Zacatecas. Por eso lo encontramos aquí. Los otros, Chalchihuites, pertenece al arquidiócesis de Durango y Nochislán pertenece al arquidiócesis de Guadalajara. San Francisco de Asís y San Francisco de Paula, San Luis Gonzaga, también el santo de la pureza. Y bueno, vamos a encontrar lo que es San Pablo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando ustedes vengan, pues van a encontrar en estos altares laterales lo que es esos santos tan populares y tan venerados en estas tierras. Cuando ustedes vengan, van a disfrutar muchísimo de lo que es el santuario del santo niño de Atocha. No dejen de visitarlo y de sobre todo venir con devoción, porque a veces nos convertimos en personas curiosas y debemos de entender que un santuario no es para gente curiosa, sino para gente devota, que viene a rezar, que viene a encomendarse a Dios, que viene a pedirle por las necesidades de alguien o de algo. Pues muchas gracias a todos. Continuamos con esta bonita explicación desde Platero. Si no se pierdan todas las producciones que estamos haciendo para Peregrinando, los cafés católicos, las lecciones bíblicas, los cursos bíblicos, la misa diaria, la evangelización y todo lo que este canal ofrece. Que Dios me los bendiga mucho. Cuídense. Nos estamos viendo muy pronto en otro episodio de Peregrinando con el Padre Arturo Cornejo. José Arturo López Cornejo. Hasta luego.